Marcos Vinicius y los Reyes del Norte Qué triste destino mío, mis padres me abandonaron Qué triste destino mío, mis padres me abandonaron En una casita vieja, y solo ellos me dejaron En una casita vieja, y solo ellos me dejaron De tanto lloros y gritos, un ángel se apareció Me dijo no llores niño, yo siempre te cuidaré Clemencia a mi Dios le pido, por tantos padres cobardes Que abandonen a sus hijos, sin importarles su vida Es una historia de la vida real, solo Dios viera nuestro destino Desde la provincia de Santa Elena, los Reyes del Norte Y Marcos Vinicius, el chandrista huarandello Días y noches pasó pensando, quiénes serán mis padres Días y noches pasó pensando, quiénes serán mis padres Y mientras pasan los años, no hay yo consuelo alguno Y mientras pasan los años, no hay yo consuelo alguno Quisiera verle a mi madre, pedirle un espliación Porque me dejó tan solo, jugándome a la suerte Clemencia a mi Dios le pido, por tantos padres cobardes Que abandonen a sus hijos, sin importarles su vida Clemencia a mi Dios le pido, por tantos padres cobardes Que abandonen a sus hijos, sin importarles su vida Que abandonen a sus hijos, sin importarles su vida